Vamos a ver Tenemos un plano inclinado Y tenemos un cuerpo Lo queremos subir Para subirlo le tenemos que aplicar una fuerza Y no Solo nos va a subir O si Entonces tenemos que tirar de él Con una fuerza y siempre tenemos Lo de siempre, la normal Y el peso Como los sistemas de referencia Que estamos aplicando Sistema de referencia está centrado En el cuerpo Entonces la P hay que descomponerla Tenemos Su PX Y su PY Y ya hemos visto Que por trigonometría este ángulo Tiene que ser igual que este Y PXE P por Yo lo tengo que razonar Si no, yo luego no caigo Como este es el ángulo alfa Este es el opuesto Por el seno Y PY es el P por el coseno Yo sé aprenderme las cosas de memoria Que no Que no, que no No, porque luego no sé Entonces aquí El que tira para abajo es el peso O sea, lo que tengo que superar Es la componente X del peso Que es lo que me está tirando para abajo Como siempre Voy a poner primero el eje Y Que es el más fácil El eje Y La fuerza Dido la normal Menos la componente Y Del peso Es igual a cero Y en el eje X Joder, ni esto es la que he liado Ahora voy a considerar El sentido positivo para arriba Porque es para donde lo estoy moviendo ¿Vale? Entonces la fuerza va para arriba Es positiva Y el peso de X Va para abajo Es negativo Pues eso tiene que ser igual A la masa por la aceleración Si lo pongo bonito Así todo desarrollado N sería M por G Por el coseno del ángulo Que no me hace falta para nada Pero lo pongo En este Ya mañana cuando vamos a rozamiento Si nos hará falta Y aquí La fuerza Menos El peso de X Que es la masa por la gravedad Por El seno del ángulo Tiene que ser igual A la masa por la aceleración Aquí la incógnita Es la aceleración Y aquí fíjate que la masa No se puede ir La masa influye Tengo que hacer más fuerza Si la masa es mayor Tengo que hacer más fuerza O sea que la masa influye Como lo haríamos Con números así Rápido y fácil Vamos a poner Que la masa es de 5 kilos Tiro con una fuerza De Que fuerza tiro Que no me pase mucho Vamos a probar con 40 N No se si va a salir o no A ver si me va a salir negativo Y la vamos a liar Y la masa es 5 La fuerza es 40 N Y el ángulo es 30 grados Entonces yo me cojo Y digo La fuerza Que es 40 Menos La masa Que es 5 Por 9,8 Por el seno de 30 Es igual a la masa Que es 5 Por la aceleración O sea que me queda Que es 40 Menos 5 Por 9,8 Por el seno de 30 Que es 15,5 E igual a la masa Por la aceleración Y la aceleración es 15,5 Partido 5 Que es 3,1 ¿A qué fácil? Chupado Esto no tiene nada Pero como yo tengo Un mal S La tengo concentrada Te voy a preguntar ¿Cuál es la fuerza mínima? Para que el cuerpo Empiece a subir Que es el mismo caso De antes Para que empiece a subir La aceleración Tiene que ser 0 Y ya cuando empiece A ser mayor que 0 Empiece a subir Entonces yo pongo Que la aceleración Es 0 Y en esta fórmula La incógnita Es la F O sea que la fuerza Vamos Que si la fuerza Menos PX Tiene que ser 0 La fuerza Tiene que ser igual A componente X Del peso Para empezar a tirar Que esta flechita Tiene que ser igual De larga Que esta flechita Y ya está No tiene nada Y la PX La hemos calculado No la hemos calculado 5 por 9,8 Por el seno de 30 24,5 N A partir de 24,5 N Sube Yo he puesto 40 Pues si tiene una aceleración Si tirara con una fuerza de 20 Se queda quieto No sube Porque no supero La fuerza X O sea El peso X Y ahora ejercicio Porque ya Ya han sido Hoy 4 cosas